La otra, era un cáliz, era un cáliz, era un cáliz, y esa es la buena ahora sí, esa es la buena. Quillo, ahí está el otro, mira. Vamos, vamos, vamos para allá, voy para allá, y yo, vamos a prender el taller, y yo, es que ya sé, sabes que primero prenden pichones, que uno crees, y yo, es que tú la retas, tú la cala, y van a las cámaras de televisión con toco. ¡Ja, ja, cabrón! Se los junte, ¿no? Vamos para allá entonces. ¿Este o este? ¿Cuál va primero allá? ¿Cuál va primero? ¿Este o este? Está muy cerquita. ¿Vas a decir qué? ¿Dónde está el caír? ¡Vacá, cabrón! ¡Haziste el telecamar obra, po! Se vamos a ir primero allí. ¡Ay, se ve muy cerquita! ¿Vas a ser primero aquí entonces? ¡Ahí va, ahí va, va! ¡A la foto, a la foto! Hace calor, ¿eh? Que son unos para atrás entonces. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos por los chiflados! ¡Vamos por los chiflados! ¡Vamos por los chiflados! ¿Van a salir, no? ¡Stop! ¡Mira cuántos están viendo! ¡Mira cuántos! Según 28 Según... La foto a mí ¡Vamos por los chiflados! ¡No! ¡No献ás! ¡Gracias! ¡No te prensó! ¡Suscríbete al canal! Sigue echando chifladores, ¿no? Han visto chifladores también locos, ¿no? Sí. Le pegó el gordulo, ¿no? Pero le rebotó. También así va. A ver cuál está más. ¡Agua! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Garra! 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 ¡Agua! 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 ¡Agua. 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 ¡Agua! ¡Agua. Voy a salir el camón de la... La gente está cerca. ¡Garra! ¡Garra! ¡Agua. ¡Agua. Difícil de superar este, ¿eh? Difícil de superar. Es insuperable, ¿no? Sí. No, soy yo. No, no, no. A ver, ¿qué tal es? Muy suspiro, güey. A ver, no. Todo es loto. No, no. Difícil de superar. Una entrevista, a ver, al diseñador de... Ándale. ¡Una cara! Esto es más potente, ¿no? Todo más tiene poco sonido, ¿no? Este, ¿no? Sí. Papi, qué moco me sacó. ¿Oye, te pegó el chiflador? ¿Te pegó? No, no. ¿Eh? ¿Ya se narro? ¿Ya se narro? ¿Ya se narro? ¿Debería haber reportero de TV Azteca, Ojeté? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿cuál es la guarda? ¿Por qué estaba...? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aguaz, aguaz! ¡Bravo! ¡Feliz año! ¡No más todavía! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahorita lo voy a hacer en el Face! ¡Órale! ¡Un saludo a todos los negros! ¡Ahorita lo voy a hacer en el Face! ¡Ahorita lo voy a hacer en el Face! ¡Y arriba Coltongo! ¡Aaah! ¡Oye! ¿Qué dijeron? ¡Coltongo es grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Chirri! ¡No! ¡Ya, ja! ¡No! ¡Sí! ¡No! Gracias. ¿Hale? 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 ¿Yair, que si te cae un piche chiflador o agua? ¿No? ¿No? ¡Si! ¡No, Jair, estaba así, mira! ¿De la espalda o no? El único que se arrujó fue el Yamil, güey. Casi se mete enfrente ¿Dónde está? Allá está, empezando a... ¿Hola? ¿Sí? Sí, grabé cuando se me... Sí ¡Feliz! ¡Feliz año! ¡No, amiga! ¡Gracias! ¡Feliz año! Cuidaste mucho que te ha vendido este año Ya, ya para todos vendetiros Gracias, nos vemos Nuevamente, buenas noches Gracias ¡Feliz año! 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 Ponle hashtag ¿Cuál estuvo mejor? ¿Cuál estuvo mejor? ¿Eh? ¿Cuál estuvo mejor? Le ponen una pregunta ahí Dice... ¿Cómo se llama? La pregunta sería... ¿Cuál de ustedes fue el mejor? ¿Cuál es la poca? ¿Dónde está la poca? ¿No? Yo tomo la mina... ¡¿Dónde está la poca? jajajaja ¡Mendocuete es los auténticos del muñeco de hoy! ¡Mendocuete es los auténticos del muñeco de hoy! ¡Mendocuete es los auténticos del muñeco de hoy! ¡Tengo callarlo ya! Vendo cuetes de los auténticos que tronaron hoy En las auténticos que no se le hicieron los dos y no los dioses En el restaurante se le hicieron en un restaurante ¡Carro! ¡Suscríbete al canal! 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 que no saco los otros fotos del capo ya fue todo sí, ahora sí, bien rifado los dos hacen un rifado nos esperamos, hoy ya se van a ir ¿dónde vamos? hola chocó buenas noches, feliz año ¿es en vivo? sí, todavía ¿de dónde? es de la... ¿en dónde? es de Coltongas Capozal con Facebook ¿qué es lo que pasa? y Gracias por ver el video. 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 Gracias.